simulador de paciente adulto con el tamaño y el peso de una persona normal reconoce y reacciona a más de 100 fármacos y puede ser objeto de estudio para un gran número de casos médicos desde complicaciones cardiovasculares hasta hemorragias o politraumatismos craneales y cervicales este sofisticado robot inteligente parpadea respira llora suda habla sangra tose vomita y presenta heridas su avanzado software le permite reaccionar de forma independiente sin necesidad de recibir las instrucciones desde el ordenador que lo controla así sus pupilas se dilatan o contraen en función de los estímulos externos y no por orden del instructor reacciona de un modo u otro dependiendo de la medicación administrada su concentración y la dosis el habla en cambio si es dirigida por el instructor a través de un micrófono aunque tiene pregrabados múltiples sonidos como me duele o me siento mal se miden las interrupciones la amplitud la frecuencia de las compresiones torácicas y las ventilaciones al mismo tiempo que se genera un pulso palpable presión de sangre y electrocardiografía características múltiples de la vía aérea abertura y cierre de la vía aérea de manera automática y manual inclinación de la cabeza y elevación del mentón succión oral y nasofaringia intubación orotraqueal cricotirotomía con aguja distensibilidad o compliance variable complicaciones de la vía aérea posibilidad de activar situación de poder intubar y no ventilar posibilidad de activar situación de no poder ventilar ni intubar edema de lengua obstrucción faringea espasmo laringeo limitación cervical del movimiento características respiratorias respiración espontánea simulada el tórax se eleva de manera bilateral o unilateral exhalación de co2 sonidos respiratorios normales y anormales 5 puntos para la oscultación anterior 6 puntos para la oscultación posterior saturación de oxígeno y tendencias características cardíacas biblioteca extensiva de electrocardiograma sonidos cardíacos 4 puntos de oscultación monitorización para electrocardiograma toma de presión arterial pulso carotidio femoral pedio dorsal y tibial posterior popliteo brachial y radial bilaterales fuerza de pulso variable relacionada con la presión sanguínea acceso vascular acceso para medicamentos reconocimiento automático de fármacos reanimación cardiopulmonar la compresión de rcp genera pulso palpable presión sanguínea y electrocardiograma fuerza y resistencia de las compresiones feedback en tiempo real con sistema patentado qcp a ojos parpadeo lento normal y rápido abiertos cerrados y semiabiertos equipamiento de pupilas sincrónicas asincrónicas reacción normal y lenta distintos procedimientos para realizar con el simulador atención del paciente crítico el docente puede crear escenarios de atención con casos clínicos específicos distintas patologías respiratorias cardíacas atención de paciente politraumatizado aplicación de medicamentos y evaluación de respuesta a estos arritmias el docente puede instruir sobre los diferentes tipos de arritmias variando las características a través del control de mando del simulador el estudiante lo observa en el monitor tal como lo haría en la práctica clínica colocación del tubo a tórax permite evaluación de signos que indican la necesidad de realizar el procedimiento y práctica de la técnica de colocación de tubo a tórax el docente puede evaluar el correcto diagnóstico y enseñar las maniobras indicadas para la correcta colocación del tubo